Te pido una vez más la oportunidad de demostrarte que tan solo necesito amarte para que el dolor se aparte ya ¿Por qué me pides perdón? ¿Por qué no puedo cuidarte? No ves que tu razón no encuentra una solución que te haga bien De todo lo que viví, lo nuestro fue para siempre y no comprendo bien por qué yo tengo que acelerar otra vez Hay algo más de intensidad, no deberíamos perderlo Te pido una vez más la oportunidad de demostrarte que tan solo necesito amarte para que el dolor se aparte ya No permitiré que pierdas hoy la fe que tengo en nuestro amor eterno Y junto a ti que haré No quiero dejarte ir, no quiero dejar de verte No encuentro una razón para que esta decisión me haga bien De todo lo que viví, lo nuestro fue para siempre Y no comprendo bien por qué yo tengo que acelerar otra vez Hay algo más de intensidad, no deberíamos perderlo Te pido una vez más la oportunidad de demostrarte que tan solo necesito amarte Para que el dolor se aparte ya No permitiré que pierdas hoy la fe que tengo en nuestro amor eterno Y junto a ti que haré Nunca me voy a rendir Nunca jamás Nunca jamás La oportunidad de demostrarte que tan solo necesito amarte